Si te haría de tu dulce pez Llena con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos no descubrirás Si tan solo te animaras a verte al espejo Si tan solo te animaras a verte al espejo No sé si tan solo te 1977 En el tiempo te ambientes me desconectes Al espejoized Pero ya se va muy tarde, me gusta esa mujer Y no se va muy tarde, me gusta esa mujer Dito que te sigo conmigo Para el brazocito Oye, no me despido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.